¡Hola amigos! ¿Cómo estamos? Soy Michael Rajal y os traigo una buena partida para completar esta serie de vídeos que estamos haciendo sobre la Copa del Mundo como veis en pantalla tenemos la partida bueno, la partida clave del desempate entre Mamena y Karyakin, que la vamos a analizar aquí pero si queréis antes, echamos un vistazo a la situación como sabéis estamos haciendo un vídeo por eliminatoria y ayer finalizaron los cuartos de final quedaban 8 jugadores y como podéis ver en pantalla, ahí están los emparejamientos y los resultados de cada uno de los emparejamientos os cuento un poquito Anish Giri, que en estos momentos diría que es mi principal favorito para ganar esta Copa del Mundo venció por la mínima en las partidas clásicas a Maxime Bachelagre primera partida de finales en tablas, una partida bastante corta y Anish en la segunda partida ganó un peón en la apertura y fue trabajando, trabajando la posición siempre era un peón de más pero con compensación hasta que al final llegaron a un final de torres y Anish aplicó unas técnicas muy interesantes para llevarse el campeonato un match que yo pensé que sería muy igualado y Anish la liquidó bastante rápido luego tenemos la sorpresa del torneo, en mi opinión Pavel Eljanov, ucraniano, muy fuerte evidentemente pero para nada a nivel de los demás que están aquí y ya se ha llevado por delante a Yakovenko, a Grischuk y ahora se ha llevado por delante a Nakamura todo un Nakamura una excelente victoria en la primera partida pero que no comentaremos aquí porque ya hay muchos otros sitios donde ya ha salido analizado tenéis la partida ya hasta en la sopa, por tanto partida larga, técnica también pero muy en el estilo de Eljanov y la segunda partida Nakamura apretó pero no pudo por tanto una gran sorpresa probablemente la sorpresa más grande de la jornada la victoria de Eljanov que pasa ya a semifinales cuidado con Eljanov, puede ser la sorpresa del torneo y luego los dos matches más largos fueron el match entre Svillery y Wey fijaros, cinco tablas pero todas ellas muy disputadas y en la sexta partida que ya fue una partida de ajedrez activo pero con tiempo reducido Svillery ganó un peón en la apertura no, perdón, en el medio juego consiguió retener la iniciativa y al final pues le ganó a Weyye en el final pero Weyye ha demostrado excelente juego en este torneo y si alguien tenía dudas ya se consagra como uno de los firmes candidatos a suceder a Carlsen algún día hay que tener en cuenta que este chico chino tiene 16 años no, una auténtica bestia y otro match durísimo Sharak-Syar Mameyarov el último jugador local jugando en casa contra Sergi Kariakim las dos partidas clásicas finalizaron en tablas pero fueron partidas largas y trabajadas los dos primeros desempates a Jerez activa 25 minutos también finalizaron en tablas y tuvieron que llegar a la segunda terna de desempates que es ritmo 10-10 10 minutos con 10 segundos por jugada bien, en la primera partida Kariakim ganó una partida interesante contra Mameyarov una partida bastante buena por tanto llegaron a la segunda partida de desempate con la obligación de Mameyarov de ganar para remontar el match y dejarlo otra vez la eliminatoria igualada esa es la partida que vamos a ver a continuación y es una partida muy interesante y además tenemos la la ventaja de saber que Mameyarov necesitaba ganar esta esta partida para poder mantenerse en competición o al menos mantener la eliminatoria al 50% ¿no? de cara a los semifinales sabemos ya que Kariakim pasará a semifinales y jugará con el Janov y la otra semifinal es Peter Svihler contra Anis Giri bien, Svihler-Giri es un match tremendamente igualado aunque yo creo que Giri tiene alguna posibilidad más de ganar primero porque tiene más de lo que Svihler segundo porque es más joven y tiene más energía tercero porque la mayor parte de los matches suyos han terminado pronto mientras que Svihler ha tenido varios desempates esas tres razones me inclinan a pensar que Giri es favorito pero Svihler tiene muchísima experiencia ha ganado el campeonato ruso muchísimas veces es un jugador de élite por tanto es un match muy muy complicado en el otro yo tengo que poner mi dinero sobre Kariakim aquí hay cierta historia porque Kariakim como sabéis antes de cambiar de federación vivía en Ucrania durante muchísimos años fue jugador ucraniano aunque creo que vivía en la parte más cercana a Rusia donde hay una población bastante grande de Rusia entonces claro aquí hay cierta historia incluso porque estos dos jugadores pues se habrán conocido es probable o incluso posible que Elianov haya entrenado con Kariakim en un momento anterior habrán compartido Olimpiadas juntos por tanto será muy interesante este encuentro Elianov está en muy buena forma pero aquí sí que tengo que poner mi opción sobre Kariakim que es para mí más fuerte que Elianov le veo en un buen momento de forma las jugadas están fluyendo pero es un match también muy muy igualado una vez he hablado sobre esto vamos a la partida sobre todo recordar que es un ritmo de 10 minutos y 10 segundos y recordar que Mameriaov necesita ganar para poder empezar la eliminatoria el empate no le vale vamos con la partida es una partida larga bastante larga con muchas fases de maniobras que intentaremos pasar con cierta rapidez pero vamos directamente a la partida hoy por hoy Kariakim es sin duda el mejor experto del mundo en la india de dama por tanto Mameriaov plantea la nimitsu india pero eligiendo la línea de caballo f3 después de b6 Kariakim conduce la posición hacia una variante de la india de dama pero con la clavada en al fin b4 esta línea no es muy crítica y se considera que por lo general el blanco consigue un juego razonable hay varias jugadas aquí g3 tampoco es de las más principales hay algunos jugadores que han hecho quitama c2 hay algunas líneas con d5 pero esto evidentemente es posible rápidamente Kariakim cambia el caballo para doblar los peones y ahora vamos a jugar como jugaba Nimzovic hace 90 años hemos cambiado nuestro alfil de casillas negras por lo tanto ahora vamos a intentar crear una estructura de peones en negro para no echar en falta el alfil y potenciar el color del alfil restante también hay que tener en cuenta que si conseguimos jugar e5 y provocar el avance peona d5 el blanco se quedará con un peón doblado bastante estático y el caballo encontrará un hueco muy bueno en c5 bien esto cualquier jugador que juega a Nimz o India son conceptos que tiene que conocer por supuesto que Mameyar Vicaria quien las conoce bien de momento los dos jugadores juegan bien aquí esta jugada a mi no me gusta mucho pero Mameyar Vicaria es un jugador tremendamente dinámico es uno de los mejores atacantes del mundo y no está demasiado preocupado en cuestiones estáticas sino que él busca las dinámicas de la posición yo creo que tiene intención de intentar atacar un poquito y de momento quiere bloquear este alfil bien caballo a6 es muy interesante ojeando ya la casilla c5 el blanco también ojea la casilla d4 y traslada a su caballo a este f5 este caballo aquí es tremendamente fuerte hay que eliminarlo porque si no el blanco desarrolla un ataque rapidísimamente con arfil g5 y d2 por tanto arfil c8 es una jugada muy buena aquí viene un momento interesante en la partida Mameyar Vicaria protege el caballo con d2 y permite que el caballo se cambie a mi me gustaba una sencilla retirada de caballo aquí manteniendo el caballo supongo que Kariaq no hubiera jugado caballo c5 y aquí podemos jugar diferentes ideas como por ejemplo podría ser h3 con idea de tal vez caballo g4 en algún momento podemos intentar también jugar alfil a3 y eliminar este caballo tal vez f4 puede ser bueno daba cierto juego esta opción de mantener que no te cambien el caballo bien dama c2 caballo c5 e4 alfil por caballo peón por y aquí ya se empiezan a adivinar las intenciones fijaos el blanco tiene pareja de alfiles contra pareja de caballos pero si observáis todos la estructura de peones es una estructura más bien bloqueada o como mínimo semi bloqueado las posiciones de bloqueo o de semi bloqueo los caballos son tan fuertes como los alfiles de hecho lo que el Kariaq estará intentando buscar aquí es un final donde este caballo en c5 llega a ser superior al alfil en g2 dicho esto el blanco tiene un claro plan de ataque que es lanzar los peones por el flanco de rea hasta arriba y utilizar los alfiles por detrás por lo tanto en este momento para mi Mamediarov tiene mejores opciones comienza su asedio en el flanco de rey y me gusta muchísimo como Kariaq se defiende contra este asedio fijaros lo primero intenta buscar el cambio de damas porque con las damas fuera del tablero los ataques no están tan fuertes lógicamente Mamediarov obligado a ganar evita este cambio pero tiene que ir a una casilla donde proteja el peón de c4 segundo paso retiramos el caballo y jugamos f6 y de esta forma frenamos marginalmente el ataque con g5 y el tercer paso el blanco lógicamente intenta montar una estructura de torres dobladas para golpear con g5 y entonces Kariaq sale corriendo con el rey y está preparado para contrarrestar con torre a8 en el momento que haga g5 así que fijaros como Kariaq con poco tiempo está encontrando una defensa muy eficiente se ha quedado con 3 minutos pero comienza su defensa sus caballos están unidos pero claro está la defensiva si la cosa se pone muy fea traerá la otra torre y saldrá corriendo con su rey hacia la casilla b7 donde estará francamente bien situado Mamellador se da cuenta de esto y lo que hace es preparar torre a h1 y aquí esta jugada es una jugada tremendamente crítica vamos a volver para atrás fijaros yo creo yo creo que el blanco lo que está planeando es torre h3 torre h1 y g5 y hacer g5 en un momento donde el cambio permite al blanco sostener la columna esta creo que es el plan que buscaba aquí el blanco y por ello Kariaq no se limita a esperar sino que hace e4 esta jugada es buena porque permite que el caballo venga a e5 y gana al peón de c4 lo que ocurre es que es altamente probable que este peón acabe cayendo entonces esencialmente Kariaq sacrifica un peón en esta posición pero sacrificando este peón para poder evitar caballo de 5 el blanco tiene que cambiar su alfil de casillas negras su mejor pieza menor y ahora es verdad que gana un peón un peón bastante sano además pero ahora tenemos el final que buscamos caballo bueno contra alfil malo el peón de más diríamos que es este peón de c4 o este peón de f2 el que vosotros queréis en todo caso son dos peones doblados por tanto no es espectacularmente bueno el tener este peón de más yo he analizado esta posición con el modo de análisis y he estado ofreciendo ventajas de 0-10 0-15 0-20 ni siquiera un cuarto de peón de ventaja por tanto esta jugada de e4 me pareció muy interesante además abre la posibilidad de una semicolumna para la torre negra y aún tenemos la posibilidad de jugar c6 en un momento determinado y lo que es más importante cualquier ataque con g5 ahora no es tan fuerte porque nos falta el alfil de casillas negras para potenciarlo así que muy bien Karyakin con este sacrificio por el final de peón acordaros que Karyakin solo necesita tablas lo que no puede permitir es que Blanco le lance un ataque pero si va cambiando piezas y llega a un final con caballo contra alfil y dos peones doblados la partida es tablas así que una estrategia tremendamente correcta bien sigue un juego de maniobras Mamedyarov no acaba de ver claro la jugada g5 y ahora intenta buscar una cazada de dama fijaros que lleva sus piezas hacia el blanco de dama buscando de alguna forma cazar esta dama pero nunca la va a poder cazar porque no hay un alfil de casillas negras para poder atacarlo mientras tanto el negro por si acaso lleva al rey a una zona más segura así que estamos en una fase de maniobras el blanco intenta cazar la dama pero como podéis ver no hay manera de cazarlo porque la casilla de cazamiento es b3 y está el caballo protegiéndolo creo que en este momento con dama e3 controlando c1 Mamedyarov está intentando jugar un torre b3 en algún momento donde cuando le coman le cace la dama con torre por b3 pero hay demasiadas casillas de salida así que esto no va a funcionar y de hecho llega un momento que con las torres ya en el flanco de dama Karyakin entiende que su rey de nuevo está más seguro en el otro flanco porque sobre el tablero había ciertas ideas de sacrificios de calidad en algún momento por lo tanto se va escurriendo con el rey y Mamedyarov también aprovecha para asegurar su rey en la casilla a1 yo creo que a estas alturas Mamedyarov ya se había dado cuenta de que tenía que romper con g5 si quería intentar ganar la partida también tener en cuenta de que por cada jugada te devuelven 10 segundos por lo tanto 6 o 7 jugadas de rey seguidos sin gastar tiempo es casi un minuto que recuperas en el rey así que aquí ambos jugando con estrategias de movimientos de rey esencialmente buscando recuperar tiempo como podéis ver Mamedyarov intentando buscar tiempo bueno aquí da la sensación que Mamedyarov está perdiendo tiempo pero nunca pierde por tiempo sé que tengo que entender tengo que entender que había algún problema con el rey pero como veis están mareando aquí la perdiz Karyakin evidentemente haciendo jugadas de espera y Mamedyarov o bien recuperando tiempo o bien intentando cansar a su rival una técnica típica rusa pero a último tiene que volver con las torres y va a tener que acabar jugando a g5 aquí va g5 finalmente lo hace con la torre no protegido peón por peón cambia las damas y peón por peón pero claro ahora cuál es el tema hay que defender la torre y entonces la variante que yo he analizado aquí es si en este momento o en cualquier momento futuro el blanco juega g6 para intentar jugar torre h7 lo tiene ahora y lo tiene en varios momentos lo que el negro nunca hará es comerse este peón porque entonces al final este peón va a caer evidentemente y el de g7 también pero mis análisis me han llevado a concluir que aunque lo intente creo que este era el mejor momento después de torre bg1 aquí después de rey d7 jugar g6 rey e7 pero cuando hagamos torre h7 la jugada buena es simplemente jugar torre g8 ni cambiar las torres ni poner la otra torre aquí porque entonces el blanco doblaría es que ahora doblamos torres y ahora el negro simplemente va muy bien de la torre y la verdad no acabo de ver claro como con las torres dobladas aquí puedo hacer algo incluso podría poner la torre aquí pues que el rey simplemente se va para atrás y me tengo que marchar otra vez por lo tanto yo creo que aunque tenga la torre dominada y aunque tenga el peón en g6 no hay manera de progresar muy distinto sería todo esto si en vez de un arfil blanco tuviéramos el arfil negro porque entonces habrían todo tipo de ideas interesantes de sacrificios de ataque que podríamos implementar así que jugar g6 no es jugada por lo tanto otra vez Mamediarov mareando la perdiz tenemos aquí a Karyaking también a su vez simplemente perdiendo tiempos haciendo unos circuitos de caballo romboide bastante simpáticos pero esencialmente no cambiando la estructura de la posición finalmente esta es la casilla correcta para el caballo está esperando con las torres y van a estar mariobrando así hasta la jugada 80 por lo tanto seguimos maniobrando y finalmente en la jugada 80 el blanco intenta hacer algo hace f4 no está claro que esto sea una jugada muy buena pero tampoco empeora su posición y aquí he calculado que en vez de rey f3 que es la jugada de la partida peón por peón jaque en ese caso rey por peón y ahora vamos a intentar g6 otra vez a ver si el hecho de abrir la columna nos da alguna ventaja pero yo creo que no torre 8 torre h7 jaque rey d4 por ejemplo y de nuevo torre hg8 y torre f8 y aquí no hay manera de ganar simplemente no hay manera de progresar con las torres y fijaros como el caballo bueno contra el film malo es la clave de la posición pronto f4 no estropea la posición pero tampoco consigue ninguna ventaja pero cuidado porque aquí Skariaken dice ostras ya he entreguido un peón con e4 antes voy a entregarlo otra vez a ver que tal me sale igual resulta que me sale bien claro si alfil por peón ahora podríamos contemplar caballo por este peón y ahora cuidado porque no solamente atacamos este sino que luego caballo es de 5 este peón no sirve para nada porque no es un peón pasado pero ahora el negro tiene un peón pasado y jugaría a ganar por tanto e4 jaque muy interesante el blanco no entra en esta jugada hace rey g4 torre 8 torre 1 y ahora de repente hay un peón aquí que puede ser fuerte o débil así que las cosas no están nada claras torre h5 rey d7 torre e2 rey d6 parece que el negro aún así se está conformando con las tablas y ahora error grave de Mamediab alfil de 1 rompe la coordinación de sus piezas y ahora caballo e3 que es la jugada que hace Kariak no es la mejor jugada tiene 30 segundos fijaros torre por torre rey por torre caballo d3 esta jugada hubiera sido fuerte muy fuerte amenaza caballo por f4 y contra rey g4 infiltramos el rey por c5 amenazamos este peón y por ejemplo si torre h2 rey por c4 nunca sirve torre h7 porque caballo f2 jaque ganará alfil así que esencialmente caballo d3 le hubiera dado opciones claras de victoria a Kariak pero ya hemos dicho que Kariak con tablas le basta no tiene por qué jugar a ganar y por tanto no tiene por qué tomar riesgos lo que tiene que hacer es asegurarse de no cometer ningún error y por tanto simplemente juega caballo d3 que amenaza torre por torre seguido de caballo por peón y en este momento y en este momento el grave error de Mamediard yo no sé exactamente qué vio qué no vio qué se le escapó pero aquí podía haber hecho torre por torre y también seguramente podía haber reteado con la torre h2 pero en lugar de esto hizo torre e h2 grave error y Kariak hizo torre por torre y aquí Mamediard se dio cuenta de que había metido la pata hasta el fondo porque si rey por torre torre h8 pincha con una enfilada la torre de atrás así que hizo torre por torre pero entonces otro golpe táctico sobre el alfil y tuvo que abandonar realmente Mamediard le da igual porque Tablas va a abandonar era quedar fuera de la eliminatoria igualmente pero este remate nos demuestra como incluso los mejores jugadores bajo la presión del tiempo y el cansancio de la partida pueden cometer un error táctico de esta partida yo me quedo con la tenacidad de Kariak en cómo defiende con precisión absoluta sacrifica un peón para eliminar el alfil y quedarse con el caballo bueno contra el alfil malo y después aguanta la situación y se aprovecha de la ansiedad que tiene Mamediard para ganar la partida un encuentro bastante espectacular súper largo fijaos 87 jugadas que si queréis estudiarlo con más tranquilidad pasáis la partida más tranquilamente y podéis ir viendo cómo los dos jugadores están maniobrando y buscando el momento de hacer la ruptura cuando cada uno de ellos cree que es la mejor la mejor situación le podéis poner el módulo y podéis ir viendo que las ventajas van cambiando pero nunca nunca se se embalan por encima de un punto determinado de ligera ventaja para ninguno de los dos jugadores una partida técnicamente bastante buena que solo se decide al final bueno amigos eso ha sido por todo mañana ya empiezan las semifinales dos encuentros vibrantes y bueno ya luego la final a cuatro partidas y aún nos queda algún vídeo para disfrutar con vosotros por tanto por mi parte muchísimas gracias espero que os haya gustado seguir viendo los vídeos aquí en Chess FM y en ICC y os mando un saludo muy fuerte un abrazo a todos mis seguidores y nos vemos todos muy pronto hasta luego ¡Gracias!